Ernesto Menzo acaba de amenazar al mismo presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele. Bueno, su nombre no es Ernesto Menzo, sino Ernesto Mason, pero hoy sí que le quedó muy bien ese sobrenombre de Menzo. Porque únicamente a él, a Ernesto Menzo, pero bien Menzo, se le ocurriría venir y amenazar al presidente que es apoyado por el 98% de la población salvadoreña. Y es que Neto parece que andaba bien tocado y bien enojado y escribe a través de un tuit, Al parecer estaba sumamente enojado por alguna razón y la razón no es nada más ni nada menos que la siguiente. En un tuit anterior, él había dicho lo siguiente. Mañana enfrentaremos a la dictadura de Bukele que usa recursos e instituciones del Estado, al ministro delincuente de trabajo, recursos municipales de la alcaldía, incluso la policía para acosar, perseguir y amedrentar a mi familia. Conmigo se equivocaron, cobardes. Pone Netillo Menzo ahí bien enojadito. Y compartía algunas capturas de la Asociación de Trabajadores Municipales, ese sindicato ASTRAM, que había estado tapando carreteras un día anterior, razón por la cual mucha de la población salvadoreña se enojó y alzó la voz. Entre ellos, Romeo Lemus, que recomendó que no cerraran las calles, sino que le fueran a tirar la basura allá a Ernesto Menzo. No, imposible, no puede ser. No estoy de acuerdo. Por más ASTRAM que sea, por más protesta sindical que sea, señores, no estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a tolerar ya a estas alturas? Sacrificar a la población salvadoreña, sacrificar a los obreros, a los vendedores, sacrificar a aquella señora que tiene un puesto en el mercado, sacrificar a aquella señora que va a pasar una consulta en un hospital y que llegó tarde. Y no estoy en contra de ellos, hay que dejarlo claro. No estoy en contra de que ellos hagan algún tipo de protesta, pero no de este tipo. ¡Ya basta! Ya estamos hartos de que la gente misma tenga que pagar los platos, que sea la misma gente la que tenga que cargar con el peso de esta situación. Que tenga que cargar con la incapacidad de los funcionarios, en este caso, el alcalde de San Salvador. ¿Por qué no se fueron a la casa de Ernesto Mason si lo que están pidiendo es la captura de Ernesto Mason? Si lo que están haciendo es protestando por la incapacidad de Ernesto Mason, yo les suplico, en la próxima ocasión, váyanse a la casa de Ernesto Mason y no lo dejen salir. Protesten frente a su casa si quieren un mes o dos meses completos. Tómense la alcaldía de San Salvador y no le entreguen hasta que llegue el nuevo alcalde, Mario Durán. Y negocian con él, pero ya no afecten a esta pobre gente, hombre. A estas alturas ya no afecten a esta pobre gente. Esas son acciones del pasado, trogloditas. Esas son acciones que lo único que hacen es afectar a los mismos pobres de siempre, a la misma gente que sufre día y día, día y noche, para llevar el pan a su mesa. Vayan a la Fiscalía General de la República y quédense ahí todo el tiempo. Por lo menos no van a afectar a mucha gente, pero cuando cierran todas las calles, por Dios santo, afectan a toda la gente, afectan a la pobre vendedora, afectan a aquella señora que con esperanzas tenía una cita que se le habían dejado ya por muchos meses, probablemente en el sistema hospitalario, y ustedes le echan a perder su cita. Bueno, yo creo que los trabajadores del sindicato nunca se habían puesto a pensar en esta posibilidad y Romeo Lemus como que les abrió la mente y ni lentos ni perezosos le tomaron la palabra a Romeo Lemus y a la población salvadoreña en general. Despertaron y dijeron, bueno, pues sí es cierto, si nosotros no estamos afectando a Ernesto Menso con lo que estamos haciendo, bloqueando carreteras, nosotros a los únicos que afectamos haciendo eso es a la población salvadoreña. Tienen razón, lo que debemos de hacer es ir a donde está Neto Menso, a la mera cueva, a la mera madriguera donde se esconde así como un avestruz metiendo su cabeza en el agujero para no ver ni escuchar lo que está sucediendo a su alrededor. Pues bueno, acá está el comunicado de Aztram donde dice Noticia de última hora, como Aztram a raíz de la problemática que atravesamos los trabajadores municipales, no hemos sido escuchados por las autoridades, hemos tomado la decisión que para no afectar a los salvadoreños el día de mañana a las 6 de la mañana colocaremos todos los camiones de la alcaldía de San Salvador en forma de un anillo en la colonia donde reside Neto Menso, por lo que desde ya avisamos a sus residentes que nos disculpen por los inconvenientes causados. Esta es la dirección donde llevaremos todos los camiones cargados de basura y ahí lo vaciaremos, papá. O sea que le van a ir a tirar la basura en la mera jeta. Y no solamente va a sufrir las consecuencias él, sino que toda la comunidad de riquillos que viven alrededor de Neto Menso, que ya sabemos a qué partido deben de pertenecer. Avenida El Bosque, Condado Santa Elena, Nuevo Cucatlán, la libertad a Stram en pie de lucha, cárcel para Menso. Bueno, pues esta es la razón por la que Neto Menso anda que no lo calienta ni el sol y arremete contra el presidente Nayib Bukele amenazándolo y diciéndole que pronto se verán las caras. Me pregunto si lo irá a esperar a la salida de su casa o qué es lo que piensa hacer. Bueno, las autoridades competentes del país deberían de tomar nota al respecto. Y es que Neto Menso ha estado todo ese tiempo bien tranquilo, bien cómodo, viendo Netflix en su televisión, en su sala, tranquilamente ahí, como compartía en algunos tweets donde preguntaba qué serie le recomendaban para ver en Netflix. Y es que él bien tranquilo y cómodo en su casa mientras los trabajadores protestando en las calles, cerrando carreteras, la población misma sufriendo y a él le valía. Jamás pensó que las cosas iban a cambiar tanto en el país. Ahora sí, los trabajadores despertaron gracias a Romeo Lemus y a la demás población en general y dijeron, ya basta de perjudicarnos nosotros mismos. Tenemos que ir y llegar hasta donde está el verdadero culpable y de que vea lo que el pueblo salvadoreño está sufriendo con este problema de la basura. Pues bueno, vamos a hacer que este desgraciado ahora sufra lo mismo que la población está sufriendo y vamos a tirarle la basura ahí en frente de la puerta de su casa. Y como no le importa lo que los salvadoreños pobres estén viviendo en tan grande insalubridad, bueno, pues a lo mejor a sus amigos riquitos, a ellos sí los va a escuchar cuando lleguen a tocarle la puerta y a quejarse de que hay un basurero ahí en la comunidad de riquitos por la culpa, por la incompetencia de él. Ahora sí, se ve que las cosas están cambiando en El Salvador y la gente ha reaccionado y ha despertado de ese sueño profundo en el que El Salvador se encontraba. ¡Gracias!